Muy buenas chicas chicos, soy J.M. y bienvenidos a Tourist Bus Simulator Bueno, tengo que deciros que esto está hecho por los creadores de Fairbus Es el nuevo juego de Fairbus, para decirlo de alguna manera Y deciros que tenemos gestión de empresa y muchas cosas Lo primero que vamos a hacer es enseñaros el autobús que he conseguido, le he comprado Me ha costado unos 85.000, no, 95.000 euros me ha costado Es un man, básicamente el modelo más normalito que hay Y deciros que, bueno, nos permite hacer muchísimas cosas este simulador Como es de Fairbus, tenéis que saber un par de cosas desde un principio Uno, el tráfico es una porquería, ¿vale? Esto pasaba en Fairbus y sigue pasando aquí Vamos a cerrar la puerta Cerramos ahí Y vamos a proceder a arrancar Vale, ponemos en neutro Arrancamos, bien Metemos marcha atrás Quitamos el freno de estacionamiento Y tengo que ir a echar combustible Porque chicos, mirad como me dieron el autobús Os lo quiero enseñar A ver un momentito, a la vista Ahí Podéis ver que justito aquí Mirad, tiene un cuarto de depósito Vamos a llenarle el depósito Y directamente pues ya lo preparamos El autobús tiene No sé si me marca el kilometraje No, no me lo marca ahora mismo Yo sé que tiene una forma Para marcar el kilometraje Pero ahora mismo no lo sé No lo veo Vale, echamos hacia atrás un poquito Vale, salimos con cuidado Vamos a echar un vistazo a este retrovisor Bueno, vais a comprobar Que es un simulador muy, muy bestia Vale, salimos con cuidado Un poquito más Echamos un vistazo por aquí Vale, aquí ya me sale Bueno, cosas que se pueden hacer Uno, gimnasios Eh, restaurantes Hay casinos Eh, es de turismo Básicamente Estas cosas hay que bajarse Y las desbloqueando Este le he desbloqueado Eh, te da mejor relación con tus empleados Luego, no tengo empleados Lógicamente Estos balcones son muy peligrosos Porque se puede Puede ir dar con el autobús Así que hay que tener mucho cuidado El tema de la optimización Ya sabéis Es Fairbus Fairbus La optimización nunca ha sido una maravilla Pero bueno El simulador es un simulador 100% Eh, la conducción es buenísima Y luego los gráficos Eh, creo que están muy por encima De muchos juegos De muchísimos Una cosa había que decirles A los creadores de Fairbus Y es que, mirad Estamos en el Matorral Esto está basado en Fuerteventura ¿Vale? Están casi todas las ciudades Ciudades conocidas Grandecitas Y bastante bien Vamos a ir a la gasolinera Que en este caso Tenemos que salir por esta salida Ponemos intermitente Vale, esto está limitado A 30 kilómetros por hora No quiero ir más deprisa Así que vamos a mantener ahí un poquito Está tremendo lo que es El tema de los gráficos Y ya os digo Es una pasada Vale, no viene nadie Pues vamos a salir Luego el tema de la cámara Cómo se configura Cómo gira Todo Es una pasada Una cosita Os lo tengo que decir Porque sé que me lo vais a decir Me vais a decir JM Desde el día 25 de noviembre Eh, ya hay personas subiendo este simulador Versión pirata Este simulador salió ayer Día 6 A Steam Llevo esperándole Hace unos 30 días Y bueno Yo no subo versiones piratas Yo no me dejaré una versión pirata Para ser el primero en subirlo A YouTube Entonces Pues me he tenido que esperar El día 6 Que ha salido A la venta Justamente en España A las 6 y media A la tarde O casi las 7 Me lo descargué ayer A las Cerca de las 10 Con mi internet 10 de la noche O 10 y pico de la noche Lo estuve probando Y Configuré el volante Y os puedo decir Que es una pasada No solamente hay autobuses Hay totterrenos Eh Creo que hay más vehículos Para Para ir haciendo Y Hay que ir comprando autobuses Ir mejorando la empresa Ir haciendo cosas Esto de tener que ir a echar combustible Antes de las rutas Es una bestialidad Para mi Así que genial Hoy Pues va a ser un poquito mantenimiento Vamos a hacer mantenimiento del autobús Este vídeo voy a intentar Que le tengáis Justamente Hoy Le voy a renderizar Y lo voy a intentar subir En el mismo día Y Y ya mañana Empezaremos a hacer Lo que es decir Viajes de De Con personas De hecho Tengo ya programado el primero Que luego lo enseñaré Tenemos que dar la vuelta Aquí a la rotonda Me da mucho miedo el tráfico Porque ya os digo Es 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 el tráfico de Ferbus La gasolinera está aquí Ponemos intermitente Para salir Y luego la sensación De conducir un autobús Es Es bestial Es bestial La sensación No tiene nada que ver Con Eurotrack No tiene nada que ver Bueno Se parece a Ferbus Pero es Muchísimo Muchísimo mejor No he mirado A cuánto está el combustible A 1,38 Creo Vale Giramos más 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 Vale Paramos Freno de mano Y apagamos motor Vale A 1,38,9 Pues justamente aquí en España El otro día le eché yo A 1,39 Clavado A mi coche Y vamos a repostar Tenemos esto del tanque Este es el dinero que tengo Empezamos con un presupuesto De 200.000 euros Vale Repostando Vamos a ver hasta Cuánto cuesta esto Cuánto Cuánto dinero me va a costar Pero vamos Unos 400 euros Ahí, ahí Ya llevamos 100 euros Ya llena un poquito Mola Que tarde Porque es como en la vida real No es como en Eurotrack Que tardan 10, 15 segundos En llenarse el depósito Aquí pues Tardas un poquito más Lleva un poquito más de tiempo 300 euros Unos 400 euros Lo que os he dicho Un poquito más de 400 436 euros 2,54 Y hemos cargado 314 litros Vale De aquí Yo creo que tenemos que darle a cancelar Para salir A ver el depósito A ver Contacto Ponemos neutro Vale Se está llenando Se llena Se llena Se llena Está lleno Bueno chicos Vamos a ver Vamos a hacer una cosita Vamos a esta vista La vista La vista número 2 A ver si podemos ver el autobús Así un poquito Para que vosotros veáis Yo ahora mismo Podría coger el autobús Mientras estoy aquí Bajarme Y lo Esto se trata De hacer turismo También Esto no se puede abrir Pero podemos ver Por ejemplo Si nos acercamos aquí Aquí estaría Por la costa Y es que se ve tremendo Tío Se ve bestial A mí me gustaría Que estuviera un poquito Más optimizado Eso sí que me gustaría Pero poco más Oye por cierto No sé si podemos Echar combustible así No Desde aquí afuera Yo creo que no Tiene que salir de dentro Vale Nos sentamos en la posición Del conductor Vamos a cerrar la puerta Y Volvemos Vamos a volver a base Contacto Arranque La palanca de cambios No sirve de nada Vale Estos autobuses Son automáticos Ya los conocéis Entonces No se precisa Vale Me tengo que abrir Bastante Para salir de aquí Tiene una salida Bastante chunga Porque tengo que ir Hacia la derecha No veo a nadie Vale No golpeo Perfecto Bueno pues El nivel de simulación De este juego Yo creo que es Un 10 Un 10 Un 10 De lo mejorcito Que he probado De lo mejorcito Pero de lo mejorcito Que he probado Vale chicos Vamos a ir por aquí Por donde hemos venido Que era donde estaban Las obras Velocidad máxima 60 km por hora Le pisamos un poquito Vale Enciendo las luces De posición Para que se ilumine El cuadro Básicamente Mirar como vibra Ah una cosa A ver si puedo Coger un poquito De camino Voy a sacar Aposta El autobús De la carretera Un poco En una zona Que no sea peligroso Vale Ahí está el aeropuerto Que es donde llegamos Llegamos en un avión Nos dejan un totterreno Y bueno Fui a por el autobús Y el totterreno Se quedó en el puerto Tuve que ir a por el autobús Al puerto Y el totterreno No sé si es mío Si no es mío Todavía no lo he descubierto Vale 90 kilómetros por hora Por aquí Ves a notar Algunos pequeños tirones Pero es que Lo digo He intentado Le bajo los gráficos Le subo los gráficos Da igual Sigue pegando tirones Entonces Lo tengo todo a tope Todo en ultra Y deciros que Una bestialidad Tenemos que salir por aquí Para ir a la base Vale Aquí tenemos que ir A la rotonda Seguramente A dar la vuelta No veo a nadie Pues salimos Vale Vamos a dar la vuelta Entera aquí El aeropuerto Es bestial Está muy currado Muy bien hecho Y deciros Que Aerosoft Ha metido más Más trabajo Lo que es Para este punto Estoy viendo que tengo allí Un vehículo Un coche Y no sé por qué me da Que es mitoterreno No sé por qué me da Salimos por aquí Y es que mirad Mirad cómo se ve Tío Es que Es guapísimo Me encanta Me encanta que por fin Hayan sacado Lo que es decir Un simulador Hecho 100% De España Y eso mola Mola bastante No me refiero Al creador Que ha hecho el juego Me refiero Lo que es decir Que lo han hecho En España En Fuerteventura De hecho Ahora cuando veáis el mapa Vais a ver que el mapa No es pequeño Es muy grande Hay rutas Que se puede llegar A tardar unas 4 horas Fácilmente Muy fácilmente Vale Tengo que sacar El autobús Un poquito De aquí De la carretera Para que veáis Mirad lo que hace El volante Bueno Tengo que ir Un poquito más rápido Para que lo notéis Ahí Pega unos volantazos Bestiales Cuando vas a unos 40 km por hora Y te sales un poquito De la De De la carretera Más que esto Mucho más Vale Bueno Pues volvemos Lo que es decir A nuestra base Esta base Yo creo que es provisional Es muy cutre Es super cutre Ahora os la voy a enseñar Os voy a enseñar como es Lo vais a ver Pero os digo No esperéis nada especial Porque es muy muy cutre Vale Vamos a aparcar Vamos a meterlo Dentro de Del garaje Ponemos luces Venga Lo aparcamos aquí bien Apagamos las luces Quitamos lo que es Ponemos el freno De estacionamiento Y Neutra Y apagamos moto Valiendo Bueno chicos Pues vamos a ver la gestión Eh Ciérrate No me troles Ahora Como todos los fairbuts Ya sabéis Se pueden abrir Todos los compartimentos Del autobús Maletas La puerta trasera La puerta trasera Eh Este no se puede abrir Yo creo Esto es el motor La tapa del motor Tampoco se puede abrir Estos dos son maletas Se pueden abrir los dos Seguro Si Vale Y poquito más Que enseñaros El autobús Pues si habéis seguido La serie de fairbús Básicamente ya sabéis Lo que es Bueno Esta es Mi empresa Mi Vamos a decir Mi base Entramos dentro Lo primero que tenemos Es una máquina de café El Chisme de lo del agua Si queréis agua fresquita O del tiempo Luego aquí Ahora os voy a enseñar La impresora Aquí es donde Gestionamos Y compramos Lo que es decir El tema de los autobuses Por ejemplo Actualmente deshabilitado Vale Lo tengo deshabilitado Es lo que hay El juego en Steam Ya me han dado Un logro En este caso Ha sido este Tiene seis logros Nada más Muy poquitos Y deciros que Vamos a ver Este reloj Sirve Para el tema De pasar Al calendario A las rutas Por ejemplo Tengo una ruta Programada El día 4 Que será El próximo vídeo Que veáis Estamos en junio A ver que más Tenemos por aquí Bueno pues tenemos Otro ordenador Que no es Utilizable Aquí es donde Imprimimos las rutas Por ejemplo Aquí nos salen Nuevos servicios Nosotros lo cogemos Lo aceptamos Y nos sale aquí Por ejemplo Tenemos Línea 101 El Matorral Puerto del Rosario Que es una ruta Que se tarda en el juego Una hora y 40 minutos Que son una media hora Me pagarán 500 500 euros Con eso cubriremos Los gastos de combustible De hoy Vale Luego más adelante Podemos contratar empleados Que no sé si saldrán aquí Por cierto Esta es la tercera vista La tercera persona Este es mi personaje Que se me había olvidado deciros Que bueno Que le Se puede sacar Ya lo sé Aquí hay otro despacho Vale Aquí está la ruta Que pone Bueno Por ejemplo Para pintar el autobús Al parecer Ahí en Corralejo En Taraje Tarajalejo Y Puerto del Rosario Hay para pintar el autobús Ya tendré que ir Y pintarlo Por aquí tenemos otro Despacho No Archivadores Qué más hay por aquí Vale Aquí están las taquillas Esta es mi taquilla Los nachos Una soda Y una chocolatina Todo es lo que necesito Para trabajar La máquina de bebidas Que no es utilizable Una pena eh Estaría guapo Que diera algún bote Vale Y la parte de atrás Que es donde Bueno Pues se sale a A pasar el rato Vamos a dar una pequeña vuelta Por aquí Por esta Por esta zona Y enseñaros Pues algunas cositas Esto Como os he dicho al principio Es un gimnasio Vale Vamos a darle aquí Podéis ver Este gimnasio Aumenta la satisfacción De tus empleados Vale Ahí lo tenemos Ahí tenemos Autordessing Que no sé Si me pintarán En el autobús Yo creo que no Lo de los coches Aparcados en las aceras Vuelvo a repetir Esto pasa en Fairbus Y está aquí Este restaurante Estará disponible Como parada Del tour panorámico Y también Tatatat Vale Y en esta tienda Podemos comprar Algunos artículos Como chocolatinas Bebidas A ver Aquí Podemos comprar Pues bebidas Chocolatinas Coca-Cola Por ejemplo No sé si estos Artículos Luego se darán En el En el tema De De los viajes A los pasajeros O algo así No tengo ni idea Me gustaría ir corriendo Luego los carteles Están realmente Recreados Como son aquí En España Eh Nada Tranquilos Yo es que voy a mi bola ¿Sabéis? Voy a salir Voy a cruzar la autovía Con eso voy a decir todo Quiero ir a la zona Del aeropuerto Y no sé si ir A ver si aquel Todo terreno Que había por allí Que salía en el mapa Ese todo terreno Es mío Y me lo tengo que Que recoger Vale Aquí tenemos una valla Que no voy a poder pasar Vale No puedo ir más deprisa Voy a tope Va corriendo a tope Notas Vamos a ver si llegamos Lo que es decir A A la zona que os digo Y Y eso Por cierto La valla Habéis visto Que desaparece Cuando me pongo En esta vista Hay veces Que desaparece Vamos rápido Mirad Vamos a ver el mapa Un segundito ¿Vale? Si Ah no Esperad chicos Que es un lavado De coches Que no es mi vehículo Es un lavado Para lavar vehículos Vale 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 Mirad Tenemos otro restaurante Aquí Lo podríamos desbloquear Y luego Eh Claro Aquí es donde yo recogí Lo que es decir El tema del vehículo Vamos a abrir el mapa entero Fuerteventura Islas Canarias Aquí tenéis Bueno Pues dependiendo la zona A la que vayamos Tenemos aquí Pues diferentes ciudades Hay muchas Y decir que Una ruta Del norte Hasta el sur Son unas 4 horas Y un poquito más Eh Es bastante Bastante largo Vamos a ir al Tema de Me gustaría Me gustaría Ir Al restaurante Este Ya que esto es un lavado De coches Vamos a ir hasta aquí Venga Cruzamos Ni he mirado He cruzado Porque si Vale Vamos a ir al restaurante Directamente Podemos ir por el Carril este De la salida De la autovía Se va a poner en forma Aquí el hombre Corriendo Y lo que os digo Es tremendo El simulador Es una bestialidad ¿Cada cuánto vais a ver El simulador en el canal? Muy Muy Prontito Lo vais a ver Lo que es decir Como mucho cada 2 días ¿Por qué? Porque Está tremendo Está muy guapo Casi Que prefiero hacer más Aquí la empresa Que en el Eurotrack Porque Yo creo que está mejor Organizado aquí El tema de las empresas Por lo que he visto Vale Cruzamos aquí Rápidamente Esto es la parada De autobús Han dejado ahí las maletas Han dejado aquí las maletas Los libros Y no hay nadie Vale El restaurante Lo tenemos aquí Voy a poner en primera persona Ahí está Y luego mirad los detalles ¿Veis? Este cartel Por ejemplo La bebida Todo Está currado Vale Aquí está Este restaurante Está disponible Como parte del Tupano Lo mismo que antes 2 de 48 Formondeo Que por lo menos Aquí ya se ve El interior de los coches Que en Fairbus No se veía nada El interior de los coches Esperad Me ha parecido BKB Si Hay una persona Dentro del coche Y Poquito más que deciros Chicos Estamos en el Matorral Yo creo que en el Próximo video Empezaremos con el viaje Y os gustará Os gustará Bastante De hecho Es que está Tremendo Llevamos unos 21 Minutitos Y como presentación Del juego Yo creo que ha estado Bien Ha estado bastante bien Porque Quería hacer una presentación De 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 Como es Las cosas que vamos a hacer Y demás Y creo que he explicado Bastante Lo que sé Hasta el momento Y lo que he leído En la página de Steam Luego otras cosas Esto vale 30 euros Este juego vale 30 euros Ahora mismo en Steam Está al mismo precio Que Fairbus Entonces Recomiendo que si vais a comprar uno Compréis este Antes que Fairbus Ya que está Un poquito mejor optimizado Y lo Bueno Es más nuevo Y los gráficos son mejores Luego el tema De reparar los Los vehículos No sé Si los reparamos Por aquí A ver Vale Aquí tenemos Bancos de trabajo Consejo Vale A ver Consejo Que consejo Vale Playa 6 Vale No No sé A ver ¿Sale algún consejo Ahí en grande O algo? No 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 sale No sale nada Por cierto Hay unos puertos de montaña Increíbles aquí En este En este juego Ya ayer estuve subiendo uno Cuando Cuando traía el autobús Aquí a la base Y cuidado eh Que le cuesta Vale Tenemos aquí un portátil Un violín Es que me hace mucha gracia Porque yo toco el violín ¿Sabéis? Esto de encontrar violines Por todas partes Me lo encontré el otro día También en En otro simulador Y me hace gracia Bueno chicos Pues no sé Aquí se supone Que los autobuses Se pueden reparar Y demás Pero No tengo ni idea Me está diciendo Que haga el primer viaje Abre el nuevo calendario Avanza el tiempo Hasta tu próxima cita Eso lo haremos En el próximo vídeo Así que chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado Este primer vídeo Y Y prepararos Porque el próximo vídeo Ya vamos de ruta Así que Como siempre Si os ha gustado el vídeo Botad like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!